La Policía Nacional asestó un fuerte golpe al narcotráfico, incautando 13 kilos de cocaína, una motocicleta y dos vehículos en el Distrito 3 de la capital. En la conferencia se detalló el proceso policial ejecutado, desde que perfilaron la motocicleta en la que circulaba el individuo, hasta las pruebas de campo para confirmar el contenido de los paquetes. Ayer lunes 3 de mayo de 2021, a las 4.30 de la tarde, en el kilómetro 8 y medio, Carretera Sur, Distrito 3, Departamento de Managua, Policía Nacional perfiló motocicleta marca Lossin bicolor placa M164-438, conducida por el sujeto Fausto Joxon Méndez Tellez, de 26 años de edad. En requisa corporal se le ocupó una bolsa plástica transparente, conteniendo polvo de color blanco, que prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de 8.4 gramos. Las investigaciones policiales no cesaron, y fue en su vivienda donde encontraron los 13 paquetes al interior de un saco macén. Investigadores policiales realizaron inspección en la vivienda del delincuente Fausto Joxon Méndez Tellez, ubicada en el kilómetro 9, Carretera Sur, donde encontraron un saco macén color blanco, conteniendo 13 paquetes envueltos en cinta adhesiva color transparente, con sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de 13 kilos, con 63 gramos. Asimismo, se ocupó una camioneta Toyota Hilux color gris, placa M312-360, y un automóvil Toyota color blanco, placa LE26-338. El delincuente y la evidencia ocupada serán remitidos al Ministerio Público para que afronte su debido proceso judicial. De esta manera, la institución del orden reafirma su compromiso con la población nicaragüense, en continuar trabajando para salvaguardar la seguridad de las familias y comunidades. Con imágenes de Kevin Suazo, les informó en Crónica TN8, Julio César Payán.